Con el objetivo de representar al Departamento de Managua en la etapa nacional del certamen Mejor Estudiante de Primaria 2024, 29 alumnos de diferentes colegios demostraron sus habilidades y capacidades adquiridas en el aula a través de la aplicación de una prueba. Venimos evaluando parámetros desde el inicio del año, desde el primer corte evaluativo, donde nuestros chavalos y chavalas se vienen preparando y hoy van a demostrar todos esos conocimientos impartidos por nuestros maestros y nuestras maestras. Entre las pruebas a resolver se encuentran temas de comprensión lectora en lengua y literatura, problemas de la vida cotidiana en matemáticas y otros temas en ciencias naturales. Orgullosamente estoy aquí representarlos como a nivel de escuela con el maestro Yader y profesora Germania, profesora Johanna, que me apoyaron en este concurso y en esta etapa. Tuve la oportunidad de estar nada más con una compañera participando, y desde mi colegio comenzaron a evaluar desde el comportamiento para poder sacar al mejor del aula. Luego hicieron el examen y sacaron a los dos mejores de toda la aula. El Ministerio de Educación organiza estos espacios a fin de proyectar la excelencia académica, la labor docente y el acompañamiento de las familias en los procesos educativos. Con imágenes de Angels Hurtado para TV Noticias, Abigail Benavides.